Gracias por acompañarnos. Mientras el huracán Beryl avanza hacia Jamaica y México, tras provocar inundaciones urbanas en algunas provincias, las autoridades dominicanas vigilan una activa onda tropical que podría incidir durante las próximas horas y generar aguaceros. Rosalina Lora nos amplía en directo desde el Centro de Operaciones de Emergencias. Buenas tardes, Rosalina. Gracias, buenas tardes. Así es, las primeras lluvias provocadas por esta onda tropical podrían comenzar a sentirse a partir del mediodía de mañana jueves, de acuerdo a los pronósticos de la Oficina Nacional de Meteorología. Las lluvias van a incrementarse en gran parte del país, aunque esta onda tropical es bastante activa, no tiene todavía, digamos, un porcentaje alto para convertirse en un ciclón tropical. La UNAMED informó que pese a que el huracán Beryl se aleja del país, aún permanece en campos nubosos que provocarán aguaceros y lluvias en varias localidades. En tanto, el Centro de Operaciones de Emergencias disminuyó el nivel de las alertas, colocando 18 provincias en alerta verde. Las provincias son Bauruco, Independencia, Pedernales, Barahona, Asua, La Vega, San José de Ocoa, Monseñor Noel, San Cristóbal, Peravia, Sánchez Ramírez, Santo Domingo, el Distrito Nacional, Monte Plata, Ato Mayor, San Pedro de Macorís, La Romana y La Altagracia. La provincia en alerta verde, las condiciones han ido mejorando, ustedes lo han notado, de acuerdo a lo que dice la Oficina Nacional de Meteorología, entonces vamos a mantener esas provincias por el tema hidrológico, obviamente, y por las lluvias que pudiesen presentar. A consecuencia de las lluvias provocadas por el fenómeno atmosférico que actualmente va rumbo a Jamaica, 57 acueductos permanecen afectados, dejando sin el servicio a más de 486 mil usuarios, de acuerdo al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados. También 25 viviendas resultaron afectadas, 3 destruidas y 12 con daños parciales. En el sector La Sursa del Distrito Nacional, un deslizamiento de tierra provocó el colapso de una vivienda donde tuvo que ser socorrido un anciano de 87 años. Es la información, retorno contigo al estudio.